Nacional presiona el 3-4, le gana muy bien la pelota, ahora Dinizabala pone el cuerpo y gana, se engancha para adentro al jugador Torres, se escapa de Torres, muy bien, Dinizabala se la deja, me gale, me gale, remota la pelota, espera y no, gol. Gol, 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 gol virtiendo porque se cuelga el tejido el puente car, Gastón Pereiro no se si va a ser en el estado por eso ojo que pueda ver el lucho muy bien bueno si buena jugada y bueno si alguien que se merecía hacer el gol es Pereiro que no venía bien y yo pienso que eso le va a dar mucha confianza en el partido y bueno esperemos que a partir de ahora volvamos a ver el Pereiro que conocemos muy bien Arde el parque central Arde, ruge está, está Blomporte está Reyes está El Morro tantos están acá cantando por el bolso esta noche Cascarilla Morales a ver, cantame la informa y por salir a festejar y colgarse del alambrado es amarilla para Gastón Pereiro está protestando, yo no sé que protesta el equipo colombiano porque para mí primero fue penal, de la jugada que no terminó y bueno la definió muy bien Nacional este, no sé, estamos todos felices estamos re contentos estos territorios ayer a la R por 14-10 si, gran jugada de esa bala que lo vea el color Ramírez se la da, la controla, patea da el rebote y un golazo de Pereiro la verdad que Nacional lo metió al Dima dentro del área digamos a huevo agarra charrúa como quien dice Nacional 1 el Dima 0 y se pone la responsabilidad se pone el saco de responsabilidad el señor Monseglio pero viene Didi Zavala y le dice no, no, no espérate un poquito que voy yo acomoda la pelota Didi Zavala Caramerito Zavala si hay alguien que le puede meter bien ahí al área es Caramerito Zavala hay que ver si le pega el arco va al centro va al centro peligro queda y no más la pelota le queda poleta abre las piernas pedazo go planet 0 no, no, no no, no no, no 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 whoa whoa Jonathan gol de Nacional ich le wo gol de Nacional ich le wo go nacional no ban Carajo, no sé quién fue, pero vino el gol. Noguera. Noguera, me hace llorar, Noguera. Me hace llorar, guacho. Me tiré un beso de acá. Vamos a llorar, carajo. Bien, Noguera, impresionante. A huevo este gol. Bien a lo nacional, así que estamos todos contentos. Explota el parque central, consigue los tres puntos en el último minuto. Así que muy contentos todos de estar acá festejando con el equipo. Sí, señor. Sí, señor Comercio y Toni. A lo nacional. Con garra charrúa. Se pasaron pegando los colombianos. Se pasaron haciendo tiempo. Y bueno, como dice el dicho, ¿no? Ya te va a faltar. En la hora, con todo. Con todos los hombres en el área. Le quiera la pelota apolenta. Y con un rebote. Un poco de fortuna que nos faltó en este encuentro, Miguel. Un poco de fortuna. No era la manda a guardar. Sí, sí. La verdad que sí. Pensábamos que el tiro libre iba a ser directo. Pero eso es una jugada preparada. Salió. Y bueno, después de un rebote, la agarra Noguera. Y hace el gol que hace estallar al gran parque central. Hay que ver, porque está en revisión de VAR. Hay revisión de VAR. Chequeo de VAR. A ver, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa que Seña hace el jugador? No hay nada, no hay nada. Lo único que podría haber, Miguel, es una posicional de verdad. Ahí está. Yo vi que había varios jugadores. Colombianos antes. Independientes de Medellín. Casi dentro del área, prácticamente. Pero bueno, esperemos a ver qué dice el arretro. Y los arretros del VAR. Vamos a ver, a ver si un FAO o algo, no sé, que están protestando. Esperemos a ver qué pasa. Gracias. Gracias. Gracias.